Querido Ronnie, me enteré de la noticia de que sacaste tu primer restaurante ecológico de Centroamérica. Me pregunto si por esa cabeza de colochos rojos pasará la idea de que por tan amable gesto, podría yo perdonarte todos los años en que no has pensado en mí. Como buen payaso, me hiciste reír con el anuncio cuando vi que vos, al igual que tantas empresas alrededor del mundo, les da por ponerle ecológico a todo. Y lo que pasa es que como el papel, los rótulos aguantan lo que les pongan. Te recuerdo, querido, que no se trata de cambiar la fachada, sino la manera de pensar, de producir y de consumir. Atentamente, la madre naturaleza. Ah, y pásáselo al coronel, al rey, al chihuahua y a los demás ahí para ver si me ayudan también. Gracias.